En un plazo máximo de dos meses iniciarán las obras en tres de los siete tramos de la infraestructura vial Vías del Samán entre los departamentos Rizaralde y Valle del Cauca, una obra estratégica que conecta el Pacífico con el centro del país. Así lo anunció el gobierno en un debate de control político en la Comisión Sexta. El anuncio dio tranquilidad a los representantes de la región preocupados por el retraso de más de dos años de esta obra, hoy mucho más urgente por la precaria situación de las carreteras que unen a los departamentos del eje cafetero con el Valle del Cauca, agravada por la caída de varios puentes. Y es que en los próximos meses, dos meses, se espera contratar dos obras fundamentales para nosotros. La construcción de la vía doble calzal a Romel y al Pollo, que es fundamental y estratégica, la cual ya cuenta con estudios y hacer el estudio de la vía estudios y diseños de la vía doble calzada Cerritos La Virginia, que tendría conexión después con Pacífico 3. Estas vías son fundamentales para la conectividad que viene de Bucaramanga con el centro del país, incluso con Ibagué, Bogotá y con Antioquia. En principio, la obra cuesta 1.2 billones de pesos y daría inicio con una inversión aproximada de 500 mil millones que estarían financiados por FINDETER a través de la figura de préstamo directo. Nosotros tenemos estimado que entre el Valle del Cauca y el eje cafetero viven y conviven más de 7 millones de personas, y que esas 7 millones de personas le aportan al PIB nacional más del 15% de ese PIB nacional. Así que es muy importante para el país que nosotros vamos a reactivar estas obras, ponerlas en funcionamiento. Son unos recursos muy importantes que además van a estar apalancados por el peaje de Cerritos 2. De todas maneras, es necesario actualizar el presupuesto calculando el impacto en la inflación y las demoras del inicio de obra para que el proyecto no corra el riesgo de quedar desfinanciado.